Buenas, muchas gracias por esta visita. Primero que nada queremos mostrarles la nueva sucursal de Babani que nos encontramos en Avenida Hernandarias 1945. Esta sucursal la inauguramos el 14 de febrero, hace una semana, en la cual van a poder encontrar diversas variedades, muchas promos. Por ejemplo, contamos con la promo en la tarjeta tuya, hasta tres cuotas sin interés, la cual va a durar todo el mes de febrero. Por otro lado, también promos de contado efectivo o transferencia, hasta un 15% de descuento. Van a poder encontrar variedad de modelos, más de 100 modelos en mates, más de 10 modelos en bolsos para poder armar los set materos, regalar el personalizado y demás. Las redes del negocio es en Instagram, nos encontramos como babaniyambajo2007. El WhatsApp del negocio es 3624 02 94 34, en el cual van a poder obtener una atención mucho más personalizada. Bueno, las marcas que pueden encontrar en los termos, los termolares para este verano y demás, contamos con Stanley, con la marca Contigo, que es muy pedida, te conserva más de 30 horas. Después lo que es la marca Innova, que es un termo también de muy buena calidad. También contamos con lo que sería la garantía hacia el cliente para que puedan confiar a la hora de comprar. Los horarios de atención que nos van a poder encontrar en las dos sucursales es de lunes a sábado, por la mañana de 8.30 a 12.30 y por la tarde de 16.30 a 20.30. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!